Y por eso cualquier iniciativa que trate de hacer cambiar la visión, la opinión, la actitud y la responsabilidad de este gobierno va a contar con nuestro apoyo. Es la interpelación hoy del senador de Verdadberri, será mañana, si así lo decide el senador Larrañada, juntar firmas, serán propuestas en las comisiones, serán apoyo a cualquier legislador, porque ¿sabe qué? Se tiene que terminar el recreo. Este era el senador Lacalle Pou en la interpelación a Bonomi, ofreciendo el total apoyo a Larrañada para la recolección de firmas, entre otras cosas. Hoy dice lo siguiente. Todos los que hagan algo para tratar de cambiar y sacudir la modora del gobierno, está bien. El tema puntual es que si hoy se está incendiando una casa, nosotros no podemos llamar a los bomberos para dentro de dos años. La reforma nuestra, dentro de dos años, es reformar al gobierno, o sea, cambiarlo. Y ahí recuperar el mando político de las fuerzas policiales y decirle claramente a la delincuencia que se le termina el recreo. Puntualmente, pero la propuesta la va a acompañar, la va a votar o va a seguir analizando la... Yo no voy a firmar. La verdad que me hizo acordar mucho Pepe Mujica, ¿no? Como te digo una cosa, te digo otra. Y además, es tan infantil la excusa que da para no apoyar esta reforma que presenta Alianza Nacional, que dice que hay que hacer cosas ya. Por eso no la firma, porque esto va a ser recién dentro de dos años cuando se vote y se ponga la reforma a consideración de la gente. Entonces, él ofrece esperar los dos años. Lo mismo esperar los dos años de brazos cruzados, esperar que él sea gobierno, él cambie y ahí se va a terminar el recreo. Mientras estemos en manos de estos imberbes mequetrefes, puestos a dedo por sus padres, tendremos frente amplio para rato.